Ha llegado un momento muy importante en esta hermosísima presentación. A continuación, le cedemos la parte a nuestra distinguida directora, Arisleida Toribio, que nos brindará las palabras de agradecimiento. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenos días. Feliz y agradecida de estar con todos ustedes en el día de hoy. Gracias a los padres que nos están acompañando. Gracias por siempre de estar presente. Gracias también a Distrito 1102 por toparnos en cuenta en esta celebración de nuestra patria. De verdad, gracias. Y gracias a nuestros estudiantes, gracias a estos talentos que van subiendo. Y de verdad es un honor para nosotros como centro poder inculcar en ello esos valores patrios, porque ellos son quienes nos representarán en el día de mañana, porque ellos son quienes nos dirigirán en el día de mañana. En verdad, tengo mucha confianza en cada uno de mis estudiantes. Y estoy agradecida de los padres que también hayan puesto confianza en nosotros para ser parte de la formación de sus hijos. Muchísimas gracias. ¡Guau! ¡Qué magníficas palabras de nuestra distinguera directora! ¡Otro aplauso para ella, por favor! En este día tan especial, se ha demostrado la dominicanidad en su máximo esplendor. Es que los dominicanos somos así, originales. Donde quiera que vamos, dejamos huellas. Nos destacamos por gastronomía, folclor, danzas y también por el merengue. Nuestro género cultural, patrimonio de la humanidad. Ahora, para cerrar esta hermosa actividad, los dejamos con un baile de, bueno, no les voy a decir de quién. Se llama Compadre Pedro Juan. Un aplauso para ellos. ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¿De acuerdo? Cuídate. ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos, señores!